Darle el agradecimiento al alcalde, Rafael Paredes, el alcalde humanista, bueno, para prueba un botón, aquí está nuevamente, se inician los trabajos de limpieza del sistema de riego, de verdad que es un beneficio nosotros tener nuestro jumbo operativo gracias a la gestión del alcalde. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.